La invitación. Sí teníamos un power, pero me parece más interesante, porque al final uno es muy poroso y va escuchando las intervenciones, y me parecía más interesante hablar del proceso de manera autocrítica que hemos tenido en nuestra ciudad, y luego en algunos proyectos concretos con los temas que tienen que ver con la construcción de la democracia participativa, con la participación, en definitiva con la implicación y el grado de compromiso que tienen, que tenemos la gente que vivimos en Rivas. Rivas es una ciudad del sureste de Madrid, aquí al lado, tiene 85.000 habitantes, pero en los años 80, primeros de los 80, pues tenía apenas 500 habitantes. Es una ciudad que ha crecido muchísimo en muy poquito tiempo, una ciudad que es producto de la migración, la expulsión de alguna manera de la gran ciudad que es Madrid, de los barrios de la periferia del sureste, Vallecas, Moratalaz, fundamentalmente, gente con un perfil urbano que salía de la gran ciudad y llegó prácticamente a un descampado, que era la ciudad de Rivas, y un pueblecito muy pequeño, un pequeño núcleo urbano de 300 habitantes a 4 kilómetros. Eso hizo que durante todos esos primeros años, procesos de reivindicación de movilización ciudadana para tener recursos, para tener una ciudad, para tener colegios, para tener centros de salud, para tener polideportivos, ese proceso ha hecho, pues que sea una ciudad que tiene un catálogo de recursos públicos, de servicios públicos, pues de los más altos, ¿no?, en indicadores de calidad de los que puede haber en la Comunidad de Madrid, incluso en el Estado, ¿no?, en función de los habitantes que tenemos. Pero también hizo que hiciéramos alguna reflexión. El ayuntamiento era el motor, la gente, a través de esas reivindicaciones, de esa demanda de solicitud de un cambio, de que teníamos una necesidad, esa necesidad se satisface. Había una alta delegación en el ayuntamiento en todo lo que tenía que ver con necesidades. Se ejecutaban, estaba cubierta esa necesidad y ahí expiraba ese proceso, esa movilización, esas situaciones que se habían generado. Ya a finales de los 90 empezamos a plantear la necesidad de la implicación ciudadana. Ya teníamos una ciudad, teníamos las calles, teníamos los barrios, teníamos los centros públicos, pero realmente lo que teníamos era una suma de barrios, de urbanizaciones, que se conectaban por esas calles y por esos centros, pero no había ni un proyecto de ciudad, ni un sentido de identidad, no teníamos construido nada colectivo, ¿no?, más allá de esos espacios, de los que todos nos sentíamos muy orgullosos, pero no generaban ningunos procesos. Era solamente el propio ayuntamiento el que los iba gestionando. Generar ese proceso a partir de la participación ciudadana fue una de las agendas, ¿no?, políticas fundamentales, la creación de consejos sectoriales. Los consejos sectoriales, también un poco como se han creado en todos los ayuntamientos en este último tiempo, la participación en imitación al modelo de la administración. Si la administración está organizada por una serie de concejalías temáticas, pues la participación se organiza así. Hay una concejalía de cooperación, pues hay un consejo sectorial de cooperación. Una concejalía de mujer, pues hay un consejo sectorial de mujer, de infancia, de juventud, de medio ambiente. Consejos sectoriales de todo. Pero que ha permitido que en torno a un planteamiento, a un núcleo de interés concreto, la ciudadanía se vinculaba con la institución y, de alguna manera, las decisiones, las aportaciones, las propuestas, la construcción de sociedad civil, de tejido social, se hacía en torno a eso. Bien, habíamos conseguido un primer objetivo, ¿no? Tener ya un entorno asociativo de ciudadanía, en torno a diferentes elementos de la gestión de la ciudad, de los núcleos de desarrollo que un municipio tiene. En nuestro caso, en torno a 10, 12 consejos sectoriales de participación funcionando. Bueno, ¿qué ocurría? Que efectivamente se había generado también una suerte de aristocracia participativa. Teníamos a la gente más concienciada, más movilizada, más organizada, que generaba y que tenía opinión propia, posición y capacidad de presión sobre la institución o sobre otras instituciones, pero teníamos a la inmensa población, a la gran mayoría de la ciudadanía, al margen de este tipo de procesos. Era una minoría muy movilizada, pero que, insisto, y utilizamos un poco ese palabra de aristocracia participativa, porque al final se acababa convirtiendo en eso. Y ha dado lugar que en muchos municipios de este país, cuando se hablaba de participación y alguien se le llenaba la boca con los procesos participativos, estaba hablando de juntarse con 10, 12, 15 vecinos que representaban a una serie de entidades que, en muchos casos, ni siquiera se habían reunido previamente para debatir o para posicionarse respecto a lo que iban a sancionar o a proponer. Pusimos luego, más adelante, y os estoy hablando de un proceso donde la organización que yo represento lleva gobernando cerca de 25 años en la ciudad. Por eso hago este recorrido, para que también, de alguna manera, nosotros nos vinculamos a todo el proceso que hemos seguido en la ciudad. Pusimos en marcha, viendo que la participación a nivel más individual, más ciudadana, no se producía procesos... Esto se mueve, con lo cual no me apoyo. Procesos que tenían que ver con los presupuestos participativos, que también fueron procesos que en otras ciudades y que, desde la experiencia latinoamericana, nos permitió ver que, bueno, que en torno a necesidades concretas sí que era posible que, a lo mejor, la gente se pudiera movilizar. Volvió a surgir otra nueva dificultad. Cuando pusimos en marcha los presupuestos participativos, surgió otro nuevo perfil de ciudadano, que era ese ciudadano que viene, propone una cosa que tiene que ver, fundamentalmente, con aquello que afecta a su calle, a su barrio, al interés más concreto, instrumental y, además, vinculado siempre a la inversión, al ladrillo, a la construcción, a arreglar algo. Y esos vecinos, los que venían, votaban y decidían qué se hacía, qué se construía la ciudad. Decían en el presupuesto qué prioridad de gasto se tenía que hacer, sin ningún vínculo más allá. Simplemente que habían venido un día, habían decidido una serie de cosas e incluso en otros, al año siguiente, alguien podía proponer y proponer las contrarias. No había una solución ahí de continuidad respecto a qué se hacía. De hecho, se organizaban lobbies de presión. Los de UNAMPA se organizaban para pedir que pusieran un pabellón. Incluso, como nos ha ocurrido, los de una iglesia se organizaban para que se construyera, el ayuntamiento construyera una iglesia en un barrio. Es decir, bueno, dónde estaban las prioridades de la ciudad, dónde están las prioridades de agenda política. Esto iba un poco en función… ¿Y qué pasaba con el tejido asociativo, que estaba organizado de una manera y que, de alguna manera, esto generaba una ruptura? Entonces, nos encontramos con tres situaciones muy complejas. Primero, el ayuntamiento deja de tener la capacidad de intervenir sobre la ciudad que tenía anteriormente. Todos los cambios legislativos, la crisis económica, la ausencia también de ingresos, producto del crecimiento urbanístico, y en nuestra ciudad eso ha sido una constante en estos últimos años, hace que tengamos mucha menos capacidad de intervención, de, en tiempo real, poder solucionar en el sentido de poner en práctica programas, proyectos, servicios, incluso inversiones. Por otro lado, teníamos la participación, podríamos decir, de corte más clásico, esos consejos sectoriales, esos foros, esas audiencias públicas, esos espacios donde ciudadanos organizados participaban y se posicionaban sobre temas concretos. Y, por otro lado, teníamos a esos ciudadanos o ciudadanas que venían, que no tenían ningún vínculo con ningún proceso de la ciudad y que simplemente podían venir a participar para elegir en qué se gastaba el dinero del municipio. Por eso, en esta última legislatura planteamos poner en marcha algunas experiencias concretas que cohabitaran con las anteriores, porque es muy clásico y es muy típico, sobre todo en los cambios políticos en los ayuntamientos, que ante la ausencia de una idea propia, lo primero que hace uno cuando entra en el ayuntamiento es cargarse lo que hizo el anterior, porque eso al final parece que, bueno, pues que si venimos a cambiar las cosas y esto está así, pues algo tendremos que cambiar. De momento dejamos de hacer lo que se hizo anteriormente, en lugar de aprovechar ese conocimiento e incorporarlo. Nosotros, todos esos consejos sectoriales que teníamos de participación y los órganos de participación más abiertos, como los foros ciudadanos, los mantuvimos, planteamos un marco teórico de cómo deberíamos de trabajar el tema de la participación y acordamos un modelo que tenía que ver con la participación a lo largo de la vida. No valía convenir en un momento dado, porque hay una metodología, hay un espacio muy accesible a posicionarse sobre un tema, o la gente que está especialmente sensibilizada y concienciada, sino que tenía que ser un proceso continuo. Y el ayuntamiento se tenía que implicar a nivel pedagógico en enseñar a participar, en dar instrumentos, recursos para la participación. Desde que nace un niño, viene a la ciudad, desde que le hacemos una cosa simbólica que se llama acogimiento civil, que es darle la bienvenida a la ciudad como ciudadano, decirle que tiene derechos, que nosotros tenemos obligaciones y compromisos con respecto a esa persona que viene junto a su familia, y que a partir de ahí se genera un itinerario de construcción de una identidad personal que tiene que ver también con una identidad de sociedad, de comunidad. Ese procedimiento de participación a lo largo de la vida nos ha permitido poder incorporar, ir incorporando, en lugar de tener un modelo estupendo que defender y poder traer aquí con un PowerPoint maravilloso, tener diferentes experiencias que nos permitan tener un feedback permanente de cuáles son las realidades que dan mejores resultados. Porque si algo hemos tenido claro respecto a la participación es la heterogeneidad y que tienen que cohabitar ese tipo de espacios sectoriales con la participación más abierta. Pusimos en marcha las asambleas de barrio. Rivas no tenía cultura de barrio, tiene culturas de barrio, pero eso no estaba de alguna manera organizado. Si la gente es un núcleo de interés es que quieren la parada del autobús lo más cerca posible, pero no en la puerta de su casa. Si quieren el cubo de basura lo más cerca posible, pero no en la puerta de su casa. Si quieren todos los recursos, todos muy cerquita, pero nadie quiere asumir la responsabilidad que supone tenerlos cerca y mucho menos participar de su gestión y de cómo se conocen, empezar con ese interés, ese interés inmediato, finalista, corto plazo, asambleas de barrio donde los vecinos vienen y participan y proponen diferentes espacios de interés. Y nos da igual cuáles sean. En cuanto haya un grupo de vecinos que quieran participar o trabajar en torno a un tema concreto, eso vale. No importa el número, se organizan. Y luego la conexión, la conexión para generar un modelo de ciudad. Porque también, con respecto a los presupuestos participativos, nos pasaba eso. Vivimos en una ciudad, una ciudad que además es una ciudad que está en el mundo, hay problemas, hay problemas globales, y no se puede simplemente estar sin sacar las narices del entorno inmediato. Ese proceso de asambleas de barrio, que lo tenemos también muy documentado, con muchas dificultades, con muy poquita participación, con mucho escepticismo, porque todo lo que suponen procesos participativos, y es una reflexión también crítica que hacemos, tienen que tener unas reglas del juego muy claras, tienen que tener un vínculo, una vinculación, que tiene que ser prístina para que la gente las conozca. No vale sentarse en un sitio para que al final tú aportes y no sepas qué va a pasar con eso. Y es difícil, es difícil a veces, porque cuando vas a hacer una calle, pues todo el mundo lo propone y ve la calle hecha. Pero cuando estás planteando cómo trabajas un proceso, un modelo de movilidad alternativa en la ciudad, y eso un vecino hace una propuesta, luego tiene que generar sinergias con otros muchos, están los agentes institucionales, a veces tener la foto fija de ese procedimiento es compleja. Y luego el modelo de participación que tienen instalado, sobre todo la población adulta. Nosotros hemos aprendido mucho de la participación infantil. Y tiene que ver con no solo venir con una propuesta, sino adquirir en ese mismo proceso un compromiso. Cuando la propuesta viene acompañada de compromiso, obliga a que la otra parte también manifieste, clarifique el suyo y eso marque una hoja de ruta. La principal dificultad, pues que, aunque entendemos que todos los espacios posibles, donde cualquiera, en función de su núcleo de interés, de su preocupación, desde la más primaria a la más idealista, tiene un espacio para poder intervenir en la construcción global de la ciudad, pues seguimos teniendo muchísimas dificultades, para sacar a la gente de su casa, para encontrar un motivo, para romper esa barrera de escepticismo, o para generar esos grados de participación que se vinculen a la gestión, a la cogestión de la ciudad, en un momento donde los recursos públicos encima se están detrayendo. Ahí es donde tenemos, de alguna manera, el reto fundamental como ciudad. Y siguiendo, pues bueno, de alguna manera, esa máxima de Granchi, que decía aquello de que contra el pesimismo de la razón, el optimismo de la voluntad, lo que tenemos ahora es que prácticamente la mitad del equipo de gobierno, de los concejales y concejalas de la ciudad, están dedicados a los barrios, trabajan para la concejalía de participación, tienen la mitad de su cabeza y de su corazón, una parte dedicada a la gestión, a la gestión municipal, pero la otra al trabajo de los procesos participativos, al vínculo ciudadano. Porque, le decía antes a Laura, mi compañera Navaga Alameya, que envidia a veces nos da alguno, los municipios ya más grandes, las grandes ciudades, que además se han construido de una manera un poco caótica o sin planificar, no tener una plaza pública, no tener un sitio donde nos coincidimos todos y hablamos de todo y discutimos las cosas. Es muy complejo generar ese tipo de espacios y aunque hay experiencias muy concretas, que también en esta primera presentación, que ya además concluyo, pues no da tiempo a verlas, pero tenemos cosas muy interesantes que podemos compartir y desmenuzar entre todos, pero sí que es la dificultad. De cuanto más crece la ciudad, parece que más nos cuesta estar en contacto, darnos cuenta de que lo común, lo global de la ciudad también nos afecta, también nos interese que esa construcción la tenemos que hacer entre todos y todas, que no es delegable, que no se puede delegar. Por eso son algunos de estos retos. Y antes de que me saque la tarjeta roja, ya termino. Muchas gracias. 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 Gracias.